El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan Toda la gente que no salía de su asombro Corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón Pueblo de Israel Y Pedro les dijo ¿Por qué les sorprende lo que pasó? ¿Por qué nos miran? Como si por nuestro propio poder o virtud Hubiéramos hecho caminar a este hombre El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros antepasados Ha glorificado a su siervo Jesús Ustedes lo entregaron Y lo rechazaron Ante Pilato Aunque éste había decidido soltarlo Rechazaron al santo y justo Y pidieron a un asesino que se indultaran Mataron al autor de la vida Pero Dios lo levantó de entre los muertos Somos testigos de eso Por la fe en el nombre de Jesús A este hombre a quien ustedes ven y conocen Se ha restablecido Es en el nombre de Jesús Que esta fe que viene Que ha sanado por completo a Él Como les consta a ustedes Ahora hermanos Yo sé que ustedes actuaron así por ignorancia Como sus líderes Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había dicho Por medio de los profetas Diciendo que su Mesías tenía que padecer Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios Para que sus pecados sean borrados A fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor Enviándoles al Mesías Que ya había sido preparado para ustedes El cual es Jesús Debe permanecer en el cielo Hasta que llegue el tiempo De la restauración de todas las cosas Como Dios lo anunció Desde hace siglos Por medio de sus profetas Moisés dijo El Señor su Dios hará surgir para ustedes A un profeta como yo De entre sus propios hermanos Presten atención A todo lo que les diga Porque quien no le haga caso Ese será eliminado del pueblo En efecto A partir de Samuel Todos Los profetas Han anunciado estos días Pues ustedes son herederos de los profetas Y del pacto que Dios estableció Con nuestros antepasados Al decirle a Abraham Por medio de tu descendencia Todos los pueblos del mundo serán bendecidos Cuando Dios resucitó a su siervo Lo envió primero a ustedes Para bendecirlos Y que cada uno se convierta De todas sus maldades Señor Dueño nuestro Que admirable es tu nombre En toda la tierra Señor Dueño nuestro Que es el hombre Para que te acuerdes de él El ser humano Para darle poder Señor Dueño nuestro Que admirable es tu nombre En toda la tierra Lo hiciste poco inferior A los ángeles Lo coronaste Lo coronaste de gloria Y dignidad Le diste el mando Sobre las obras De tus manos Todo lo sometiste Bajo sus pies Señor Dueño nuestro Que admirable es tu nombre En toda la tierra Rebaños de la tierra Rebaños de ovejas Cuando les contaban estas cosas El mismo se presentó En medio de ellos Y les dijo Paz a ustedes Sobresaltados y llenos de temor Creían ver un espíritu Y les dijo ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas En su corazón? Miren Mis manos Y mis pies Soy yo mismo Tóquenme y vean Un espíritu No tiene carne Ni huesos Como ustedes ven Que tengo yo Y dicho esto Les mostró Las manos Y los pies Y como ellos No acabasen de creer A causa de la alegría Y admiración Les dijo ¿Tenéis aquí Algo que comer? Ellos le ofrecieron Entonces Un trozo de pez asado Y tomándolo Comió delante de ellos Y les dijo Lo que me ha pasado Es aquello que les anuncié Cuando estaba con ustedes Que había de cumplirse Todo lo que está escrito De mí En la ley de Moisés En los libros de los profetas Y en los salmos Entonces abrió Sus inteligencias Para que comprendieran Las escrituras Y les dijo Está escrito Que el Mesías Tenía que morir Y resucitar Al tercer día En su nombre Y comenzando Desde Jerusalén Hay que anunciar A todas las naciones Que se vuelvan a Dios Para que sus pecados Le sean perdonados Ustedes son testigos De estas cosas Gracias Y les dices Y les dices Y les dices Y les dices